Música Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy te enseño a preparar esta espectacular receta de muslos de pollo rellenos y apanados. Vamos con los ingredientes. Una taza de pan rallado, media taza de queso mozzarella, 40 gramos de zanahoria rallada, 2 piezas de papa, 2 cucharadas de maíz dulce, 1 ramita de romero, media cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de páprica, medio cubo de caldo de pollo opcional, una cucharada de mantequilla, 3 dientes de ajo, media cucharada de pimienta, sal a gusto, 6 muslos de pollo sin piel, 3 huevos, una taza de harina de trigo, media taza de parmesano molido y abundante aceite vegetal para freír. Empezamos pelando las papas y luego las picamos en piezas medianas. Llevamos las papas a cocinar en dos tazas de agua, le añadimos una ramita de romero, sal, 2 ajos y el caldo de pollo. Mezclamos esto muy bien y lo llevamos a cocinar a fuego fuerte con la olla tapada. Cuando las papas estén blandas, vamos a colar el caldo en una olla y las papas las llevamos a un bowl aparte. Ahora vamos a cocinar el pollo en el caldo que colamos para que esta sustancia no se pierda. Yo le hice unos cortes a los muslos de pollo con el cuchillo para que se cocinen bien en su interior. Ahora llevamos la olla tapada a fuego fuerte. Cuando la olla esté hirviendo, checamos para ver si ya los muslos están cocinados. Tapamos la olla y apagamos el fuego y dejamos reposar. Una vez que el pollo esté frío, vamos a deshuesarlo o retirar toda la carne del hueso y dejar el hueso bien limpio. Podemos usar un cuchillo o hacerlo manualmente. El hueso no lo tiramos ya que lo vamos a utilizar. Ahora vamos a picar el pollo finamente. También lo puedes mechar con las manos. Una vez tengamos el pollo bien picado, lo reservamos en un recipiente aparte. Por otro lado vamos a preparar el puré de papa con un tenedor o un pizza papas. Añadimos la zanahoria rallada, maíz dulce, pimienta molida, el ajo machacado, queso parmesano, mantequilla, cúrcuma en polvo, páprica, sal, y añadimos el pollo picado que teníamos reservado. Y vamos a amasar muy bien todos estos ingredientes hasta que queden bien integrados. A continuación vamos a tomar en las manos un trozo de masa de papa, aplanamos en las manos bien, ponemos un poco de queso mozzarella, esto es opcional pero esto es para que quede bien rico. Seguidamente colocamos el hueso en el medio de la masa, así como lo estoy haciendo yo. Luego añadimos más masa encima y vamos a formar un muslo con esta masa de la forma en que se puede observar en el vídeo. Aplanamos y alisamos bien la masa para que quede bien firme en el hueso. Repetimos esta operación hasta terminar con todos los ingredientes. Aquí como pueden ver yo hice unos muslos más pequeños y unos más grandes, pero lo mejor es que no sean demasiado grandes para que los muslos no queden muy pesados ya que se pueden desbaratar. Ahora vamos a romper los huevos en un recipiente amplio donde quepan los muslos fácilmente. Y vamos a batir los huevos muy bien con la ayuda de un tenedor. Aquí ya tenemos el huevo batido, la harina de trigo y el pan rallado. Vamos a rebosar el muslo primero en el huevo. Podemos utilizar una cuchara para facilitar el rebosado. Luego lo rebosamos el muslo con la harina. Este paso debemos hacerlo muy bien para que el muslo quede bien cubierto con la harina. lo bañamos nuevamente en el huevo batido y por último vamos a rebosarlo en el pan rallado. Le vamos dando forma con las manos así como lo estoy haciendo yo para pegar y adherir bien el pan rallado al muslo de pollo. Hacemos así con todos los muslos de pollo y una vez los tengamos bien rebozados llevamos al fuego una olla y vamos a agregar abundante aceite vegetal para freírlos. Cuando el aceite esté caliente vamos a freír los muslos rebozados. Volteamos el muslo para que se frite uniformemente Yo estoy utilizando este cucharón porque es más fácil para freír. Volteamos el muslo de pollo para que se dore uniformemente. Y una vez que lo tengamos bien dorado lo retiramos a papel absorbente de cocina. Freímos todos los muslos y listo. Yo lo serví con una ensalada de verduras el caldo en el que cocinamos los muslos no lo tiramos porque está lleno de sustancia y lo podemos aprovechar. Yo preparé una crema de pollo con este caldo añadiendo dos cucharadas de crema de leche y batiendo bien. Decoré con una ramita de romero y voy a servir este delicioso plato con una cerveza bien fría. Y se puede acompañar con salsa de tomate. Miren cómo queda este delicioso plato con sus acompañantes de crema de pollo ensalada y estos muslos rellenos y apanados bien doraditos y provocativos. Estos muslos con todos estos ingredientes quedan deliciosos. Ahora voy a probar esta deliciosa crema de pollo. Se siente el sabor del romero y la sustancia del pollo en esta crema y los muslos se les siente toda la textura del queso el maíz la zanahoria tiene un sabor increíblemente delicioso. Gracias por sus likes sus suscripciones sus comentarios esto es muy importante para el canal. Hasta una próxima receta.